Pymes, Perú Te cuento que un poco emocionado al ver también esta reacción de los medios, de los amigos, de las instituciones, me dediqué un poco de tiempo hoy día con producción a hacer una tarjetita navideña que acabamos de hacer circular por las redes y veo que somos un gran equipo para el próximo año, pero dentro del gran equipo por lo menos estamos ya considerando a tres colegas con alguna discapacidad que van a ser parte del equipo. Ay, qué bueno, claro que sí, todos son bienvenidos. Y de hecho, contigo estamos en una línea de partida. Te agradezco, te agradezco por siempre considerarme y para mí es un gusto estar aquí y formar parte de tu equipo. Los primeros días de enero vamos a dar algunas sorpresas a nuestros televidentes, estamos estructurando todo, un plan que definitivamente va a ser muy importante para el 2013, para ustedes, amigos televidentes, para muchos que no siguen todavía y que seguramente se van a ir incorporando. Y por cierto para nosotros, gracias a Dios y gracias a nuestros amigos televidentes, y gracias también al esfuerzo de cada uno de los que aportamos. Creo que una de las tareas que nosotros tenemos que impulsar para emprendedores con capacidades especiales es decirle a la gente que no solo es tener discapacidad para participar, porque a veces se tiene más discapacidad que las propias personas que uno puede pensar que tienen la discapacidad. Exacto, y sobre todo es tener la capacidad de gestión para conseguir esos aliados estratégicos. Uno es capacidad de gestión, saber comunicar, saber planificar, que esa es otra de las cosas, porque también ahí habría que advertirle a algunas asociaciones de personas con discapacidad, que es una crítica constructiva. Yo he visto en lo que va del año, por ejemplo, a veces creen que con mandar una carta, un oficio, tienen la autoridad para exigir, y no, no es así. No, para nada. Le explicas, ¿no es cierto?, en la carta lo que tú solicitas, para qué lo solicitas, ¿no es cierto?, y también ahí tienes que obviamente pues darle información en qué consiste, cuáles son los objetivos de la institución. De la institución y de la actividad. Y de la actividad que vas a llevar a cabo. Claro, porque no por el hecho de que sea una asociación sin fines de lucro o con alguna representación de algún sector con discapacidad, pues las instituciones indudablemente le van a dar. Exacto. Hay que saber gestionar. Hay que saber gestionar, hay que saber también hacer el seguimiento respectivo también. Esa es la otra parte, a ver, digamos, hay que identificar los aliados estratégicos. Correcto. Punto número uno. Punto número dos, hay que saber presentarlo. También. Pero punto número tres, hay que gestionarlo. Hay que gestionarlo. Hay que darle seguimiento. Exacto. Y yo quisiera también aprovechar en nuestro segmento, a través de la asociación Luchando contra 20 y Marea, queremos agradecer a nuestros aliados estratégicos de este año. Bueno, qué bien que la economía nacional, de emprendedores, salga adelante y qué bien que extienda el apoyo como para desarrollar estas actividades. Y una gran empresa que siempre lidera lo que es la inclusión, es la empresa Renzo Costa, que también nos ha apoyado este año en nuestra primera actividad. La señora Marina Mora, un beso grande para usted, que pase una feliz Navidad. Pymes, Perú.